Voy a salir a caminar sin todo, sentarme en un parque a fumar un corto Y mirar al asma, a lo más comer, el pan que la gente les dirá Y reprimir el instinto asesino, delante del mínimo, el clown Hoy estoy down to lento, down radical, pero tengo atendido el papel principal Yo soy un leco, que soy un leco, que soy un leco, que soy un leco A lo mejor resulta un corazón Yo soy un leco, que soy un leco, que soy un leco, que soy un leco Yo soy un leco, que soy un leco, que soy un leco, que soy un leco, que soy un leco ¡Gracias! 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 Si esta noche en la bolsita no aparece la manada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora te vamos a perdonar ¡Sos, sos, sos! El único rabioso que hay esquivando la mirada La envidia verde moriría termina con la pavada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.